Todos los días el propietario del establecimiento Los Canastos, ubicado en Monseñor Lescano, registra muy buenas ventas de frutas, verduras y hortalizas. Tenemos años de estar aquí, más de 20 años de estar trabajando. Ajá, y contame, ¿cómo les ha ido en estos últimos días? Pues ahí, gracias a Dios, bien, no se deja de vender. Ahí poquito que otro, uno que otra cosa se vende siempre, gracias a Dios. ¿Cómo ha visto el ambiente, los negocios, estos comercios aquí alrededor? Mejor, bien, ¿para qué? La gente, sí, siempre viniendo para la comida. Por los precios, porque todo está fresco, accesible, yo escojo lo que me gusta, no me imponen ellos qué, y eso es lo bonito, porque uno escoge a su gusto. El trabajo de elaboración de toldos y carpas tampoco se detiene. En verano o en invierno, siempre los clientes, ya sean del sector público o privado, compran este recurso por la calidad y los precios competitivos que tienen. Nos ha ido bien, con la bendición de Dios nos ha ido bien, pues, y el Señor siempre nos favorece, a la persona que estamos bien, gracias a Dios con el invierno nos ha ido bien, hay días que son malos, pero gracias a Dios siempre nos queda la bendición de Dios todos los días. En Diva Salon siempre se nota una gran afluencia de personas interesadas en recibir los distintos servicios que se ofrecen, que incluye manicure y coloración. Mis clientas, pues, son fijas, a ellas les encanta, pues, arreglarse porque la mayoría trabaja y siempre les gusta ir presentable, entonces siempre he tenido trabajo, gracias a Dios. La clave del éxito, aseguran estos pequeños empresarios, es la actitud positiva y propositiva que tienen frente a la vida y a la tranquilidad que se recuperó tras varios meses de violencia. Celia Méndez Romero, TV Noticias.